¿Quién tiene hambre? ¿Dónde está Cristian? ¡Ya es hora de comer! ¡Mmm! ¡No lo he visto! ¡Hace tiempo no lo he visto! ¡Mmm! ¡Hamburguesa! ¡Te amo! ¡Ay! ¡Con huevo y chicharrón! ¡Qué delicia! Por como escucho, parece que está durmiendo ¡Sí! ¡Es mejor que no lo molestemos! ¡Miremos qué hay en el refrigerador! ¡Sí! ¡Veamos qué hay acá! ¡Mmm! ¡Hay tomate! ¿Quieres tomate? ¡No! ¡Mmm! ¡Miremos más! ¡Hay un brócoli y una zanahoria! ¿Quieres eso? ¡No! ¡No quiero vegetales ahora! ¡Hay un pollo! ¡Pero no! ¡Es mejor algo dulce! ¡Sí! ¡Yo también quiero algo dulce! ¡Es mejor que despertemos a Cristian! ¡Mmm! ¡Yo ya vengo! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Ay! ¡No me escucha! ¡Cristian! ¡Despierta! ¡Cristian! ¡Ay! ¡Cómo se puede dormir tanto! ¡Cristian! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Que no dejan dormir a los pobres! ¡Cristian! ¡Deja de dormir! ¡Tenemos hambre! ¡Ay! ¡Y yo tengo un sueño! ¡Me asustaste! ¡Pensé que era algo serio! ¡Pero! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Me despertaron! Estaba que me comía la hamburguesa de mis sueños y no me dejaron. ¡Me despertaron! ¿Por qué me despertan así de feo? ¡Cristian! ¡Perdona que te despertemos! ¡Pero! ¡No encontramos nada en el refrigerador! ¿Cómo que no encontraron nada? ¡A ver! ¡Ja! ¡Pero esto está lleno de vegetales! ¡Eso es antes bueno para la salud! ¿De qué hablan? ¡Pero no queremos vegetales! ¡Queremos algo dulce! ¡Exigente el niño! ¡Pero pues ten una idea! ¿Y si preparamos unos raviolis dulces? ¡Ah! ¡Con frutas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Interesante! ¿Pero de qué las podemos hacer? Pues muchachos, miren lo que tenemos. Tenemos una banana, una fresa y tres hermosas cerezas. ¡Sí! ¡Me gusta esa idea! Bueno, pues empecemos a hacer la masa. ¡Jejeje! Ahora, toca estirar y mezclar. Y mejor dicho, entre más trabajo tenga, queda mucho mejor la masa. Nuestra masa la tenemos que hacer como si fuera un tubito. Miren, un tubito muy bonito. Ahora es cortar la masa en pedacitos chiquitos. Y ahora, vamos a hacer unas bolitas chiquitas. Hacemos la bolita, apartamos, hacemos la bolita. Apartamos, hacemos otra bolita. Apartamos, hacemos otra bolita. Y apartamos. Hagámoslo rápido con dos manos. Ahora, niños, necesito su ayuda. Les voy a mostrar algo. Tienen que hacer esto con un dedo. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Me queda bien! Ahora, empecemos a aplanar. Ahora, vamos a comenzar con la banana. La banana está lista. Ahora, la vamos a poner sobre la masa. Ahora, sigamos con la fresa. ¡Ay! ¡Yo amo la fresa! ¡Sí, sí, sí! Bueno, pues, ¡qué sorpresa! Porque ya somos dos. A la fresa, primero se le quita este pedacito. Y ya después, se corta normal. Y también, lo ponemos en tres masitas. Ahora, la cereza. Primero, quitamos las hojitas. Cortamos. Y lo ponemos en nuestras masitas. Ahora, chicos, necesito su ayuda. Observen bien. ¡Sí! ¡Con gusto! Ahora, toca hacerles un poco de presión para que no se vayan a abrir. ¡Oh! ¡Están buenísimas! ¡Wow! Ahora, tenemos que ponerlos en nuestra olla. Ponemos un poco de agua. Ponemos la tapa. Y, a cocinar, pues. ¡Ay! Pero, en el tiempo que estén preparadas, voy a morir de hambre. ¡Qué va! Más bien, en el tiempo que pongo los platos, eso seguro ya va a estar listo. Si escucharon ese sonido, está listo. Para servir los Reviolis, se tiene una cucharita especial con un huequito. ¡Guau! Para ti y acá. ¡Buen provecho, Catboy! Y estos son para mí. ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Banana! ¡Qué delicia! ¡Oh! ¡Es fresa! ¡Cómo me gusta! ¡Oh! A mí me salió de cereza. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Me encanta que les guste, pero... Voy a ir a volver a dormir a soñar con mi hamburguesa. ¡Chau, amigos!